Este, ¿Qué pasa Gambiteros? Soy el 10, el portavoz de Luigi. Lamento informarlos, especialmente a Vuesa Merced Ángel, que el sábado no va a poder asistir al evento organizado por Vos. Viste loco, NH no le permite. Manifiesta que le da bronca, claro. Sin embargo, piensa que sos todos bárbaros, algo así como la re hostia. Y que los recordará la semana que viene, cuando se esté mojando el culo en la playa de Mallorca. Ya solo resta agradecerlos la atención. Corrientes 348. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Dame el número de tu ginecólogo, que voy a chuparlo todos los dedos. Gibraltar Español. Ala, acá es Carla.